El presidente de México sigue avanzando con la obra más grande del mundo. En el proyecto del Tren Maya se redoblan los esfuerzos para entregar este emblemático proyecto de la cuarta transformación en diciembre de este año. A 80 días de la inauguración del Tren Maya, prácticamente estaremos listos. Así lo dijo el general David Lozano Águila, director del Tren Maya, y Antonio Gómez, director del Grupo Carso. Están listos el 100% de los 234 kilómetros de vía férrea que comprende el tramo 2 de esta obra. Y sus cinco estaciones presentan avances entre el 63 y 74%. A lo que se suman otras obras secundarias, prácticamente estaremos listos para inaugurar en diciembre del 2023. Y poder visitar este destino y todos los destinos turísticos, así lo aseguró el general Lozano Águila, director del proyecto Tren Maya. Pues de acuerdo a lo anunciado en la mañanera del pasado 18 de septiembre, hoy se está a 80 días de que inicien las operaciones del Tren Maya. Y hoy presentamos el avance integral del Tren Maya en su tramo 2. Tren Maya, reporte integral, tramo 2, 2 de octubre de 2023. La obra en el tramo 2 del Tren Maya continúa su avance a lo largo de los 234 kilómetros que van de Escárcega a Calquimí. Viaducto Miguel, Colorado. Estación San Francisco, Colorado. Estación San Francisco, Colorado. Viaducto, Colorado. Diario de Poder Estación Cenado Estación de Sechacán Estación Cenado Faltan 80 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023 La Secretaría de la Defensa Nacional continúa informando los avances en el proyecto integral Tren Maya El día de hoy vamos a informarles cómo vamos en el tramo número 2 El tramo que se compone de 234 kilómetros de vía, de vía sencilla Que pasa todo por el estado de Campeche, seis municipios del estado y tiene cinco estaciones a lo largo de la ruta De acuerdo con cifras del INEGI, este tramo está beneficiando aproximadamente a 535 mil personas a lo largo de toda la ruta Como ustedes pueden ver, se está construyendo una base de mantenimiento de vía en Etna y un patio de operaciones ferroviarias del sistema de transporte de carga que está ubicado en Pomuch, en Campeche En la siguiente por favor, observamos que el avance es prácticamente, la vía está concluida al 100%, estamos haciendo algunos trabajos de nivelación Las estaciones ya están cercanas a su conclusión, la cochera y la base de mantenimiento cercanas al 60% Y un componente importante de este tramo es el libramiento ferroviario de Campeche, que son 18.76 kilómetros Con cinco viaductos que ya fueron concluidos y 49 pasos vehiculares, peatonales y de fauna que también han sido terminados En la siguiente por favor, ahí observamos el avance de las obras complementarias del tramo 2, tanto el tramo norte como el tramo sur Los cinco viaductos terminados, 315 drenajes transversales de 325 proyectadas 190 pasos peatonales, vehiculares y de fauna de 210 que se encuentran proyectados Este tramo le ha dado empleo a cerca de 27 mil personas a lo largo del tiempo que ha estado en ejecución En la siguiente, también se mejoran dos zonas arqueológicas, que más tarde explicará Diego Prieto Y la Secretaría de la Defensa Nacional construye el Hotel Tren Maya en Etna La siguiente por favor, prácticamente estaremos listos para inaugurar en diciembre del 2023 Y tener la posibilidad de visitar este destino y todos estos destinos turísticos como Gesell Chacán El Fuerte de San Miguel, Champotón y Silbalche En realidad estamos listos para inaugurar en diciembre y esperemos tener a todos ustedes la oportunidad de visitar este maravilloso estado de Campeche Muchas gracias, es cuanto señor presidente Informo el avance del tramo 2 a cargo de Carso Infraestructura y Construcción y FCC Construcción Como ya comentó el general Águila, tenemos dos subtramos, el norte y el sur En este momento están trabajando 978 máquinas y 6 mil 68 personas El tramo norte, la siguiente por favor En el tramo norte, la construcción de vía, las obras de drenaje, los pasos por arriba de la vía, por debajo de la vía, viaductos, puentes Están completamente terminados y nos encontramos trabajando en las dos estaciones de este tramo Que van avanzando de acuerdo al programa En el tramo sur, la construcción de la vía está 100% terminada Las obras de drenaje terminadas, los puentes por debajo de la vía terminados Y las dos estaciones y pasos por encima de la vía están construyéndose de acuerdo al programa Sería todo en parte Gracias 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 Gracias